Eh, creo que esta persona está buscando una persona que la quiera. Yo sé que tú... yo sé que me amas, Miss Fortune. ¡Hola, muy buenas a todos, chicos! Y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este vez vamos con la buena de la señorita Hanna Marrana en el medio, amigos míos. Que, bueno, tenemos que tener en cuenta que a los señores de Rito le han hecho mil millones de cambios. Que además os dejaré el tuit abajo en la descripción para que podáis echarle un vistazo a todos los cambios. Porque, de verdad, es muchísimo texto, ya os lo digo. Pero la parte fundamental, y es que la Q de Hanna, ahora, amigos míos, bueno... Riot lo que está haciendo es cambiar muchos personajes para enfocarlos un poco de manera... para que sean hechiceros. Por ejemplo, Brandt, para que básicamente deje de ir su por, se vaya a la jungla, se vaya al medio... Y este tipo de historias. Y con Hanna también lo van a hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir, amigos míos? Pues bueno, vamos a estar jugando con una Hanna full, full, full AP. Porque, claro, vamos a pegar la de Dios es Cristo. Y es que principalmente la Q de Hanna ahora le han hecho un cambio, el cual ahora pega muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es pega la de Dios es Cristo. De verdad, ¿eh? O sea, pega la de Dios es Cristo. De hecho, fijaos que nosotros, a base de Qs, vamos a poder limpiar sumamente rápido las oleadas... Y pulsear, literalmente, como unos putos locos, ¿vale? O sea, como unos putos tumbados. Entonces, por el momento, cada vez que se aproxime este señor, vamos a intentar, pues, meterle un poquito la pinga en el culo... Y decirle que le amamos. Esto es importante, evidentemente, ¿vale? O sea, esto es algo que tiene que pasar siempre. Entonces, pues bueno, por el momento, bastante, bastante bien. He de decir que, por supuesto, cuando Zed intente venir, pues, a darnos amor en barra... Nosotros, ¿qué le vamos a decir? Que no, que muchas gracias, pero que no va a ser posible, ¿vale? Que simplemente, pues, que nos respete y que, oye, que habrá paso, ¿vale? Que habrá paso, por favor, y que nos suelte del brazo. Y es que, amigos míos, ya os digo, han bufado la Q de Hanna, pero han nerfeado, de cierta manera, la W. Ahora le voy a echar un vistacillo, gente, para poder explicaros un poquito más con un poco más de detenimiento. Y fijaos como... Pobre Zed, tío. Está intentando lidiar contra nosotros, pero claro, está un poquito complicado, la verdad. A ver, Zed, mi pana. Yo no es por ser una persona desagradable, ni muchísimo menos, ¿vale? O sea, yo no quiero hacer este tipo de historias, pero sí es cierto que te estoy viendo. Te estoy viendo y creo que tú lo que estás buscando es un poquito de poronga. Por lo que sea, ¿vale? Tiene toda la pinta de que tú lo que buscas es una buena porongada. Y yo soy una persona a la cual le gusta dar porongadas. Entonces, bueno, vamos a hacer este tipo de historias, ¿vale? A ver, amigo mío, muy buenas tardes. Matamos al señor Zed y aquí paz y después gloria. Esto, bueno, yo sé que es horrible. Yo sé que es horrible. Vale, chicos, yo sé que esto es horrible. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, amigos míos? La vida es, pues bueno, para la gente aguerrida. La gente que tiene valor, coraje, ¿vale? Que le echa ganas a la vida, básicamente, ¿vale? Vamos a aprovechar aquí a pusear absolutamente todo. Y luego ya, pues, nos vamos a tomar por culo, ¿vale? Por el momento, bastante, bastante guay. Es decir que no llevamos realmente una desventaja potente. Porque, de hecho, ahora mismo, pues, vamos bastante guay. No vas a hacer de primeras capítulo perdido, lógicamente. Ahí va, tú. Y hemos podido baquear. Bueno, yo me descojono, amigos. Yo me descojono. Permitidme un instante. Porque, madre de Dios, parece que ha salido el príncipe de Persia, tío, hablando. Y es que quiero echarle un vistazo al tema de la W. A ver, ¿qué le han hecho a la W? O sea, le han bajado el cooldown a la W. ¡Le han bajado el cooldown! Ok. Ok. Reducen el coste de mana. Pero reducen un poquito el daño. ¿Qué cojones se han nerfeado la W? Nerfeo mis pelotas morenas. O sea, de aquí no hay nada de nerfeo, amigos. Aquí no hay nerfeo que valga, ¿eh? O sea, eso es totalmente broma. Venga. Le pegamos aquí un buen par de mandingazos. Fijaos cómo podemos pusear bastante fuerte. Bueno, bueno. Yo me descojono. Vale. Nada. Olvídense de lo que había dicho anteriormente, ¿vale? De que se han nerfeado la W y tal. No. ¡Ah, bueno! ¡Pobreced! Bueno, amigo, está bien, ¿no? O sea, está bien. O sea, está siendo una experiencia, la verdad, digna de estudio, ¿no? O sea, está siendo una experiencia, bueno, para el olvido. A ver, Zed. Mi pana. Toma. Le vamos pegando aquí de palos. El pobrecito mío tampoco es que pueda... ¿Qué es esta mierda, tío? Oye, ¿qué es esta mierda, tío? O sea, bueno, 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 bueno. Esto es maravilloso. O sea, jugar contra un Zed de esta manera tan guarra. Esto que venga Dios y lo vea, ¿eh? Esto que venga Dios y lo vea, banda. O sea, esto, esto de verdad, esto de verdad, mucho sentido no es que tenga. Fijaos el daño que somos capaces de aplicar con la Q. O sea, simplemente, o sea, pegamos aquí un buen par de chorimanguerazos. O sea, ¿pero qué es esta mierda? Oye, por favor. Oye, por favor, ¿qué es esta mierda? Vale, tiramos una Q voladora, tal. Una lástima, una pena. A ver, amigo mío, discúlpeme. Vamos a tener que ir hablando, ¿vale? Porque tiene pinta de que usted no está siendo consciente de cuál es su situación, ¿vale? Entonces, bueno, yo se lo voy a tener que ir explicando. Si puede ser, evidentemente. Zed, amigo. Zed, compadre, es que... O sea, usted se cree de verdad. Usted cree de verdad que yo estoy aquí haciendo el parguela. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Bueno, pues a tomar por culo. Perfecto. ¿Podemos gelpear? Ha estado complicado. La verdad, ha estado complicado. Digamos que el gelpeo no ha sido una parte sencilla. No, realmente. A ver, discúlpeme, mi men. Buenas tardes. Y a tomar por culo. Este señor me iba a tirar la R y me iba a cagar en el pecho. Pero yo no sé vosotros, pero no es algo que a mí personalmente me haga gracia, me apetezca, ni nada por el estilo. Entonces, prefiero pirarme. Oye, ¿sois conscientes del poder de limpieza que tiene Hanna, amigos míos? O sea, ¿esto qué mierdas es? ¿Alguien a mí me puede decir esto qué mierdas es? O sea, gente, con la Q pegamos 300 de daño. O sea, bueno, vale. Bueno, pues bien, ¿no? O sea, evidentemente muy balanceado, la verdad. Muy balanceado. Por cierto, la pasiva de Hanna lo que hace es que... No sé si aquí le han hecho algunos cambios, porque estoy mirando un poco así de reojillo. Sí, la pasiva de Hanna ahora lo que le han hecho, ¿vale? Parece ser que ya no corres más rápido hacia aliados, sino que ahora, pues básicamente, pues corres bastante, ¿vale? A nivel general. Pero no solamente eso, sino que también lo que hace es que en función de tu velocidad de movimiento, pues pegas más cates, ¿vale? En plan de tus autoataques, pues hacen más daño, ¿vale? Básicamente. Entonces eso, pues coño, no está realmente nada, nada mal. Fijaos que nivel 7 limpiamos toda la oleada entera con una simple Q. O sea, bueno, está bastante guay, la verdad. O sea, no me quejo. Honestamente, Zed, amigo, ¿quiere usted...? Ahí está, una W, ¿no? Le apetecía. A este señor le apetecía, se le notaba, chicos, se le notaba que era de esos. Era de esos, pero se le veía. Se le veía que el tío quería mandanga. Por cierto, bueno, os voy a ir haciendo unas contrasmenciones con el tema de los cambios de Hanna, ¿vale? Ya os digo que tenéis las notas del parche básicamente en la descripción para que podáis echarle un vistacillo bien en profundidad y que no os perdáis absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, a ver, Zed, mi men, mi homie, yo quiero pedirte una cosa y es, ¿podría usted...? No. Digo, a lo mejor me la puedo agarrar con la mano. No ha sido el caso, no puede ser. Una pena, también te digo. O sea, me parece un caso totalmente lamentable y lastimoso, pero bueno, es lo que hay, chicos. O sea, hay gente que simplemente pues no le van estas movidas. Es poco afectiva. ¿Qué se le va a hacer, banda? A ver, mi men, muy buenas tardes, perfecto. Le tiramos aquí la Q, le hacemos bastante daño. El pobrecito mío no es que pueda, pues bueno, realmente tener una capacidad belicosa demasiado potente. Así que, a ver, mi men, por favor, basta ya, vale, basta ya. Ese Zed no lo sabe, pero como se queda ahí está totalmente muerto. O sea, ya os lo digo, chicos, ya os lo digo. O sea, ese tío, bueno, parece ser que sí que lo sabe o por lo menos era mínimamente consciente del asunto. Por cierto, ¿habéis visto lo rápido que sale la Q de Hanna? Esto no es ningún tipo de cambio, o sea, esto ya es algo que está en el servidor oficial desde hace mucho tiempo, de hecho. Pero es que, joder, tío, me hace una gracia. Me hace una gracia, de verdad, o sea, es que es maravilloso. Tiramos una Q, uy. Debía haberlo dejado un poco más, eh. Debía haberlo dejado, honestamente, un poquito más de tiempo para poder, digamos, stackear el máximo daño posible. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? No nos tiremos demasiado de los pelos, ni muchísimo menos. A ver, muchacho. Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Acabamos con la vida de Zed. El pobrecito mío, bueno, está pasando por unas claras dificultades, como podemos apreciar. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? La vida en ocasiones es complicada. Bueno, un buen puséito. Las cosas como son. Guay. O sea, yo es que, yo lo digo porque el hecho de estar matando a un Zed con una Hanna es, me parece, cuanto menos meme, la verdad. O sea, me parece, cuanto menos memístico. Discúlpeme, mi rey. Entiendo lo que me quiere decir, pero no va a ser posible. Bueno, al Zed le hemos quitado un cuarto de la vida, básicamente, de una Q. Está guay. Bueno, la duración del escudo de Hanna, vale. Básicamente, la E ya no pierdes el escudo cuando lo tiras, o sea, lo mantienes todo el rato, de manera constante. Esto yo creo que es un plus bastante importante, la verdad, porque antes sí que es cierto que Hanna se quedó un poco como una mierda. A ver, vale, pone que ya no tiene un poder de escudo más poderoso. En función del movimiento de los aliados y tal. O sea que, bueno, eso está bien. La duración del escudo dura un segundito menos, vale. Pero de 5 pasa a 4. Eso sí, el escudo parece ser que es un poquito más grande. Entonces eso, pues no me parece que esté nada, nada mal. A ver, muchacho, discúlpame. Discúlpame, de verdad. Le metemos la W y a tomar por culo. Y andando. Y aquí paz y después polla gordas. Muy bien, ok. Me gusta. Vale. Vale. Le suben un poquito el cooldown a la E. Un poquitito. Tampoco es demasiado. A ver. Bueno, a ver. No es demasiado. Tampoco es poco, ¿sabes? O sea, de 9 segundos que tenía el escudo, va a pasar a tener 12 a nivel máximo. Bueno, oye. Un poquito sí que es, la verdad. Un poquitín, ni que sea, sí que es. A ver, compadre. O sea, usted está 100% seguro de lo que me está contando. Usted no está seguro y usted no está en nada. Este señor está totalmente fumado. Bueno, yo meto por aquí una E. Que, oye, que quieren pelear. Pelíen ustedes, caballeros. Yo paso totalmente. Vamos a meter por aquí una Q, ¿vale? La Q recordemos que la podemos dejar ahí stackeada. Y a tomar por culo, ¿vale? Y aquí paz y después gloria. ¿Podemos hacer cositas por este lado? Bueno, no lo sé. Luego, la E. Es que esto... A ver, mi inglés va a ser un poco de garrafón, ¿vale? Pero... Bueno, dame un segundo. Dame un segundo. Quiero una asistencia. Quiero una asistencia. A ver, muchacho. No, por favor, ¿eh? O sea, un poquito de... Un poquito de por favor en la vida, ¿eh? Estamos aquí fumando de todo. Estamos fumando un poquito de coyunturas. Vale, vamos a relajarnos. Bueno, es que lo que pone es... La E ahora devuelve un 20% de cooldown... Eh... On... Applying movement... Empirements to champion. What the fuck is that, men? Pero si está en español. Yo soy gilipollas. Por favor, no contesten, chicos. No contesten. Vale. Recupera un 20% del enfriamiento cada vez que inmoviliza a un campeón enemigo con una habilidad activa. ¡A la verga! Joder, macho. Yo es que no estaba entendiendo realmente nada de lo que ponía. Digo... No... No sé. No sé qué está diciendo. La verdad, no sé qué está diciendo. Buenas tardes. Perfecto. Nada. Maravilloso. Cedo, amigo. Ahí está. Le vamos pegando de cates todo el rato. Y aquí paz y después gloria. Cedo, amigo. Cójame esto. Perfecto. Le pegamos un poquito de palos. Amigo. No. No, de verdad. No. 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 Amigo. Que no le estoy diciendo, coño. Que le estoy diciendo que no. Oye, pero... Oye, pero aquí el respeto... Pero aquí el respeto. La gente lo conoce. ¿Les suena de algo? O sea... ¿Qué es esta puta mierda, por favor? O sea, ¿qué es esta puta mierda? O sea... Bueno, yo es que... Yo es que no entiendo nada. Pero bueno. Estáis viendo los pollazos que metemos con Hanna, amigos míos. Y es que ahora mismo tiene el 50% de escalado mágico, tío. Es que eso es... De verdad. Me parece una verdadera locura. Está bastante guapo. Evidentemente, yo lo estoy disfrutando. Y me gusta, tío. Me gusta que Riot haga este tipo de cambios. Porque, evidentemente, poder jugar Hanna en otro aspecto que no sea supo... Necesariamente, pues a mí me mola. Y diréis, ¿qué eres? Pero ¿cómo cojones se va a jugar una Hanna medio? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? Con... O sea, básicamente... Al hacerte la AP... Estás bufando la E y la R. Que es lo fundamental. Por lo cual tú te hacías a Hanna. Más luego, estamos hablando de que... Con una simple Q limpias toda la oleada. Entonces, ¿por qué no te vas a hacer eso? Si literalmente puedes limpiar a toda hostia. O sea... No tiene sentido, gente. O sea, fijaos. Metes una Q por aquí. Y básicamente la oleada está... ¡Hala! Ya está. Casi todo puseado. Entonces, esto te permite realizar unas rotaciones literalmente con el puto nabo. O sea, te permite hacer esto con el putísimo rabo. Y eso, amigos míos, es literalmente God. Bueno, además de que los guantazos que pegamos... Esto, pues bueno... Que venga Dios y lo vea, ¿sabes? O sea, literalmente estamos hablando de... De los guantazos que emocionaron a Steven Spielberg. ¿Vale? Básicamente. Vamos a meter por aquí una Q. Perfecto. Muy bien. Y esto todo puseadísimo. Vale. Guay. Perfecto. Por cierto, amigo mío, recuerda suscribirte y activar la campanita si es que te está molando este tipo de contenido, pedazo de guarro. En el PBE hay muchas cosas. Banda. En el PBE hay muchas moviditas. No, no. No, no, mi rey. No. No, no, no. Tú tira para allá. Tú tira para allá. Tú tira para allá. Y déjate de mierdas. Tú tira para allá y déjate de mierdas, ¿eh? Tú déjate de historias. Entonces, eso. Recuerden suscribirse, activar la campanita y ya está. Simplemente para tener un poquito del beneplácito de Matumbo. Lo digo simplemente pues para que sean ustedes gente de bien. Ceda, amigo. No has aprendido las otras 500 veces que te hemos metido la vara por el culo. O sea, que entiendo que a lo mejor, coño, Filias, pues, oye, hay muchas y de todo tipo, pero, ¿de qué cojones? ¿Ese Darius? No sé. Como que le he visto un poco raro, ¿sabes? O sea, estaba corriendo. Vale, vale. No, no. Es la skin. Digo, oye, le han cambiado a Darius. Le han cambiado a Darius el movimiento de cómo corre. O algo así. O sea, porque me estaba quedando yo un poco con el culo roto. Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué coño es esta mierda? No, 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 no. Tranquilos. Está todo bien. Digo, coño, me pongo a grabar el rework ahora mismo. Ya de ya. Pero no. No era necesario. Bueno, de momento metemos un escudo de 214. Está bastante guay. Y encima damos 34 de AD. Que esto, amigos míos, es algo muy potente, ¿eh? O sea, esto es algo muy potente porque, claro, tened en cuenta que 34 de AD, o sea, de AD, perdón, ¿cuánto es? Así por la puta cara. O sea, le estás regalando a la de carry o a quien sea prácticamente cerca de un espadón por la puta cara, gente. Eso, eso, papis, eso es Big Porungus, ¿eh? Eso es Big Porungus, amigos. Entonces, está bastante guapardo. Podemos ir a... Bueno, el azulito no hace falta que nos lo quedemos. Parece ser que Zed está, pues, un poco por la zona de arriba. Bueno, si este muchacho, pues, quiere hacer este tipo de cosas, yo quien soy para negárselo, ¿no? Aquí cada uno, pues, que haga lo que quiera y que sea feliz de la manera que pueda. Utilizamos aquí la Q para limpiar, perfecto. Quiero quedarme, evidentemente, con el oro de la torre. Soy español. Esto es orgullo de la patria. Pillamos aquí estos 300 pavitos, bastante frescos. Dejamos aquí una Q cargando por la oleada que va a venir, ¿vale? Metemos ahí la Q. Perfecto. Muy bien. Quiero eso sí. Meter aquí un poco más de presión. Es decir que no he estado utilizando al 100% lo que viene siendo la E, porque, claro, tened en cuenta que la E nos va a permitir, pues, tener todavía más daño, ¿vale? Más daño físico, demás historias. Entiendo. Entiendo lo que me está diciendo usted, caballero. O sea, lo puedo entender. No pasa nada. No se raye. Uy, no, no. El que está rayado soy yo, gente. El que está rayado soy yo. Me quiero ir. Vale. Soy una persona decente. Bueno, oye, lo de que casi guansoteemos a este señor, ¿qué sentido tiene? ¿Alguien me puede explicar el sentido que tiene que casi guansoteemos a un Kain que viene a por nosotros? Bueno, cositas, ¿no? O sea, básicamente, Hano thinks. Es lo que hay. Por cierto, es que necesitamos el sello oscuro también. Pero es que con una Hanna, el no hacerse el Mejai, yo creo que es un poco troll. Que ya de por sí pegar, pegamos la de Dios es Cristo. Puesto que la W, fijaos que en función de la P, nos movemos más rápido. Y en función del movimiento que tengamos, pues, nuestros autoataques pegan más. Entonces, te viene bien, básicamente, hacerte este tipo de mierdas. A ver, Zed, muchacho. ¿Cómo te explico que no me gusta un puto pelo lo que me estás contando? Bueno, Emimen, ¿cómo te explico yo que no me gusta lo que me estás diciendo? Es que Zed, mi bro, no puede ser. Venga usted para acá. Hostia, bueno, pues eso también está bien. A ver, he de decir que era, pues bueno, algo que no me esperaba. Pero bueno, oye, mal no está. Tiramos una Q para pusear. Perfecto, está guay. Inhibidor, recordemos, no lo tiramos antes del minuto 20. Bueno, o 19, porque es literalmente una troleada. ¿Vale? Podemos dejar por aquí... Mira, voy a meter por aquí el tornadito. Bueno, si puede ser. Madre de Dios. Vale. Bueno, a ver. No ha estado mal, desde luego, ¿eh? ¡Hombre! Miss Fortune, ¿qué tal? No se raye ni un poco. Yo me piro de aquí. Yo me piro de aquí tranquilamente. A ver, bueno. A ver, parece ser que quien se va... Bueno. Quien se va un poco lo que viene siendo la mierda es la señorita Jinx. Bueno. Bueno, buenas rotaciones, ¿no? Por parte de la señorita Hana, la verdad. O sea, la Hana AP parece ser que va a empezar a ser, bueno, pues, peculiar, cuanto menos, ¿no? O sea, limpiamos la oleada con una Q, tranquilamente. Aquí no pasa ni media. Bueno, cositas, ¿no? Cositas de Rito. Bueno, Rito Things. Me gusta, la verdad, ¿eh? Me gusta. Es decir que a mí me gusta mucho, porque es que encima vamos a poder curar un montonazo. A ver. A ver. Doña. Doñita. ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Claro. Es que a ti qué te ocurre. A ti, tú, qué lo que. O sea, tú, what are you looking for? ¿Sabes? What are you looking for? A ver, mi rey. Por favor. Bueno. Eh. Bueno. Señora. Buenas tardes. No se rayen ni un poquito, ¿vale? No se rayen ni un poquito. Me quiero escapar de las garras de la muerte. ¿Va a ser eso posible? Está complicado, ¿eh? Además lo ha tirado con ángulo la Jinx. Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado. Lo ha hecho muy bien la Jinx. Mira aquí. Digo, bah, no creo que vaya a ser necesario. Tenemos la R, tenemos el flash, tenemos muchas cosas. No creo que vayamos a morir. Ningún rey gobierna para siempre, hijo mío. Bueno. Es lo que hay, es lo que hay, chicos. Es lo que hay, es lo que... Si nos hacemos un relay, ¿qué pasa, gente? O sea, si nos hacemos un relay, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué pasa? Bueno, en verdad nos podríamos hacer un bastón del vacío. Eh, llevan mucha... No llevan mucha. No llevan mucha MR, de momento. Oh, precisión infalible, ¿eh, papi? Uh, la precisión infalible. Me gusta, gente. Me gusta, ¿eh? Me mola. La precisión infalible yo creo que es bastante god. Aquí, ahora mismo. Está bastante bien. Honestamente, ¿eh? Siendo sincerios... Siendo sincerios... Me gusta. Está guay. Eh, dragoncito podemos pillar. Yo creo que de sobra, ¿no? En plan de aquí, 100%. Dejamos aquí una Q cargando. Ese momento en el que te das cuenta de que si hubieses activado la Q en su debido momento, le habrías robado el dragón. Ese momento te marca de por vida. Ese momento te marca de por vida y te jode un poco la marrana, la verdad. Eh, ¿podemos ir a por este men? ¡Hombre! Kane, amigo. También podemos ir a por ti, ¿eh? O sea, yo soy una persona de... Yo soy una persona de bien. No se raye ni un poquito, ¿eh? Le metemos aquí un poco de daño, tal. La Q que no llega, pero bueno. La R de turbomacio, amigos míos. Es impepinable. No puedes esquivarlo. Es lo que hay. Es, pues, un poquito de sarandon geopardo. La vida misma, ¿no? Eh, voy a dejar por aquí la Q. Ahí está. Y le vamos a... Por favor. Digo, a ver. No es que yo sea un experto en la jungla, pero... Digo, en algún momento se tendrá que resetear esta puta mierda, o qué lo que. Digo, por lo que sea, ¿no? Pero bueno. Eh, me quiero terminar de hacer lo que viene siendo el azul. Esto es un poco con fines tocawebensis. La verdad. ¿Sabes? O sea, aquí yo lo que quiero es tocar los cojones. El resto, siendo sincero, me da un poco igual. ¿Sabes? El resto me da un poco igual. Por tema de maná tampoco es, porque tampoco es que tengamos aquí un chorreo de maná espectacular. Entonces, pues bueno. Tampoco es que importe demasiado. Pero bueno. Eh, ¿cuánto pegamos? Hanna lanza un golpe elemental a un enemigo. Lo ralentiza en función de la P. E inflige daño. Y además también en función de la velocidad de movimiento. Ja. Bueno. Está guay, ¿no? O sea, está bien. Me gusta. Mi gusti, mi gusti. Mi gusti, mi gusti. Está guay. Eh, ¿por aquí qué podemos hacer? Pero claro. Esto. Como que ha menguado, ¿no? Como que ha menguado. ¿Por qué ha cambiado? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, amigos. Yo creo que buena pregunta. No sé por qué ha cambiado. O sea, de hecho, no sé en qué ha cambiado. Bueno. Yo qué sé. Tampoco me importa. La verdad. Tiramos una Q. Limpiamos. Perfecto. El cooldown he de decir que de estas habilidades es bastante bajo. O sea, que está muy bien. Eh, creo que esta persona. Está buscando una persona. Que la quiera. Yo sé que tú. Yo sé que me amas, Miss Fortune. Yo sé que me amas. Pido perdón por ello, la verdad. Sé que es totalmente terrible. El enfrentarse a una Hana B. Y que esta te reviente el cacas. ¿Por qué? Pues, hombre. Molar no mola. No es algo que sea disfrutable. O a lo mejor sí. Pero por lo que sea, por regla general, no suele ser disfrutable. Entonces yo no puedo hacer otra cosa más que pedirte perdón. Vale. Pedirte disculpas. Venga, metemos aquí una Q. Perfecto. Señora. ¿Quiere usted morir? Yo sé que usted morir. A ver. Yo sé que usted morir. Pues, ilusión no es que le haga. No pasa nada. Tiramos una R. Me voy a tomar por culo. Sé que me han pedido. Sé que me han pedido ayuda. Pero claro. Cada uno a su casa y Dios en la de todos, eh. Cada uno a su casa y Dios en la de todos. Y aquí, ¿yo qué le puedo hacer? Mi banda. Toma. Bueno, oye. Ese prender. Ese prender está bastante guapo, la verdad. Ese prender está bastante guapo. Las cosas como son. Muy bien. Muy bien. Turbomacia haciendo cosas muy turbo y muy de demacia. Oye, ¿le podemos dar por el culo? A este tío yo creo que indudablemente, ¿verdad? Ok. Bueno. Dejo una Q tirando para acá. A ver si podemos más o menos hacer cositas. W por aquí. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a tomar por culo. Cuidadito por este lado. Ojito con el señor Turbomacia que empieza a girar. Está bien. Dejamos una Q por este lado. Dejamos que cargue un poquito. A ver si puede ir. Ahí está. Perfecto. Le ponemos una E al señor Garen. A ver. Yo personalmente me iba. ¿Sabes? O sea, porque creo que lo hemos hecho lo bastante bien como para habernos ganado un sólido descanso. De todas maneras, que una Hana casi sea capaz de matar a una Jinx que va a 5-4. Cuanto menos curioso, ¿no? Cuanto menos curiosete. Pero bueno. Pillar un poquito de velocidad de habilidades nos va a venir bien, la verdad. Para poder spamear la Q y este tipo de mierdas. Yo creo que es un poco lo propio y adecuado. Realmente. Voy a pillar también el azulito por este lado. ¿Le da? ¿Le da? Ahí está. Vale. Perfecto. Ah. Ahora estaquea aquí la... Wow. O sea, ya no lo estaquea el círculo directamente en el pit del buffo. O sea, bueno. Ok. Me parece curioso, la verdad. Pero bueno. Chicos. Me molaría... Me molaría hacerme ahora mismo lo que viene siendo el dragón, ¿sabes? Por lo que sea, ¿sabes? Tercez dragoncito, este tipo de vainas. Yo creo que está bastante guapo, la verdad. Entonces, veremos a ver si podemos. También entiendo... Qué bueno. Señora. Señora. Señora, por favor. Un poco de... ¿Eh? Un poquito de, por favor. ¿Podemos pillar a Darío? ¿Podemos pillar a Darío? Está bien. Nada. Le metemos la E al señor Kane. Ahí estaría. Perfecto. Ralentizamos a Darius. Tenemos la Q. Muy bien. Tiramos la R para que, básicamente, este tío no nos hiperfolle. Muy buenas tardes. Manny Carmen. Nos vemos en McDonald's. ¡Oh! Me podría haber flaseado la W, pero digo, bueno. O sea, en principio ese pavo debería morir. No ha muerto. Spoiler. Entonces, vamos a ver. Ha muerto, pero no murió antes de que yo me muriese. Entonces, bueno. Un poco complicado, ¿no? Por esa parte, pero tampoco pasa nada. Vamos bien. La verdad. Ir, vamos bien. Vamos 11-2-6 con una Hana AP. O sea, ¿qué decir? Yo lo veo como una sólida victoria. Realmente, dentro de lo que cabe. Yo lo veo como una sólida victoria. Entonces, está guay. Me sirve. Me gusta. Está bien. Me sirve bastante, la verdad. Está bastante fresco. Las cosas como son. Pero bueno. Vale. Podemos ir. Mira, al Zed, literalmente, le hemos dejado como si fuera un minion. Sin el cómos. Ese señor es, literalmente, un minion. Gordito. Entonces, está bastante guay. Podemos avanzar de una manera bastante correcta. ¿Me pregunto? Bueno. Oye, pues, ni tan mal, ¿no? O sea, a ver, lo suyo es pilear todo el rato a Turbomacia, a Kane, ¿vale? A todos estos guarros calvos y sinvergüenzas. A todos estos. Hay que pilearles. Hay que hacer cositas, ¿vale? Pero en la teamfight, por supuesto, tenemos que hacer un poquito de trigonometría y calcular pues por dónde son los lugares en los que creemos que pueden llegar a pasar los guarros de nuestros adversarios, ¿vale? Más que nada para dirigir un poco el tema de la Q y que no nos jodan demasiado, ¿vale? Pero bueno, lo suyo, ya os digo, es tirar la Q desde Narnia para poder ofrecer un poco de visión y un poco de daño sin necesidad de exponernos de más, ¿vale? Aunque, bueno, esto nos lo podemos hacer tranquilamente. Vamos poniendo escuditos a la peña, tal. Que este muchacho quiere hacer cosas. Está en su derecho totalmente. Toma. Le tiramos un pajarito a este señor, a este men. A mí los 50-50 estos... Efectivamente. Efectivamente, banda. Efectivamente. Los 50-50 estos nunca molan y nunca gustan. No están bien, ¿eh? Los 50-50 había que haberse ido a por el Kayn enemigo y cagarle en la boca. Pero bueno, vier para acá. Creo que aquí directamente con el Kayn podemos hacer cositas. Le vamos a meter... ¿Qué iba a decir? Digo, le metemos aquí con la E, tal. Bueno, le meto la W. A ver qué pasa con esta doña. Discúlpeme. Señora. ¿Viene el Kayn? Uy, estaba limpiando. Digo, bueno, voy a hacer un poquito de tiempo. Bueno, a ver. A este señor... A este señor le podemos... Le podemos abrir un poquito los grifos. Vale. Señores, por favor. Dejen de tocar los cojones. Se murió la Miss Fortune. Se murió la Miss Fortune y se murió el Zed. Bien. Venga, pues dos menos. Ok, dos menos con el Nashor. Está guay. Va a morirse esta señora. Vier por el lateral. O no, voy de frente, ¿no? Ya, directamente. Hola señora, ¿qué tal? A tomar por culo. Le metemos un mega mandingazo en la calva. Y aquí paz y después gloria. Bueno, pues, coño. Logramos matar a tres personitas. Está guay. Vamos a ir ahora mismo hacia el next enemigo. Entiendo que Turbomacia va a poder hacer cositas realmente por esa parte. O sea, que tampoco me preocupa demasiado. El Kayn, que está defendiendo bastante bien. Y nosotros, que claro, como no tenemos minions, pues, digamos que se nos puede... Entiendo. La E, la E mañana. O sea, la estaba pulsando, pero el juego me ha dicho que no. El juego me ha dicho, no, aquí no pulsamos la E. No, 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 no. O sea, ojalá, ¿no? Pero, pero lo siento, aquí no, no hacemos eso. Vaya. Bueno, pues cositas, ¿no? Cosas que pasan. ¿Me hago primero el Mejai o me hago primero el bastón? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, ¿no creéis? Pues no sé qué decir, gente. I don't know what to say. I don't know what to say. Realmente. No tengo ni puta idea, tío. No tengo ni idea. O sea, hostia. Nuestro Kain ha comido una Big Purungus. Ahí tenía que haber tirado la R al Darío para curarse entero. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Realmente. A tomar por culo. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Nos hacemos el Mejai y nos pela los cojones. Y fuera. Eso sí, ahora voy a jugar un poco con cuidado. Vale, voy a jugar un poquito con cuidado porque, bueno, todo puede pasar. Amigos míos, no somos nuevos. Entonces, aquí lo suyo es mantener un poquito cierta distancia con el enemigo. Pero bueno, gente, lo de que curemos 1.400 de vida. ¿Esto qué coño es? Y todavía nos hace falta pillar movida, ¿eh? Pillar mandanga. Nos hace falta pillar mandangón. O sea, me gusta, tío. Voy a meter por aquí la Q. Ahí está. Perfecto. Vale. Bastante guapardo. ¿Puedo moverme por este lado? Yo creo que estamos jodidos que te cagas. Buenas tardes. Buah. Ya sí me hace esto el Darius. Me estás jodiendo, amigo. Oh, bueno. Podemos hacer esto. Está guay. Amigo, Darius. Oye, la quiteada que le estamos pegando. Digna de estudio, ¿eh? La quiteada que le estamos pegando. No me jodas. A ver, esa es una movida, ¿eh? Esa es una movida, banda. W. Ahí está. W. Perfecto. Cuidadito con este men. Ahí está. Bueno, Turbomacia que no tiene la ulti. Ahí. Es un poco putada. Metemos la W. A ver, yo mi intención no es matar. Pero claro, cuando soy el anticristo, pues es complicado, ¿no? Yo creo que es un poco difícil. ¿Le puede matar? Oh, pues genial, tío. Genial. Vamos a matar. O sea, bueno, vamos a tirar, ¿no? El... El inhibi. Dejamos aquí una Q por si a lo mejor el Z se flipa. Oh, le quitamos la mierda de ítem. Ah, genial. Eso está... Eso está de loquetes, gente. Eso está literalmente de loquetes. Oye, está muy guapo la movida esta de que baje el enfriamiento de la E, tío. Tirando mierda, ¿eh? O sea, me mola un montón, la verdad. Me mola. Me mola que flipas. El Z está tilted de cojones. Me mola. Compadre, 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 compadre. Tranqui. Tranqui, por favor. Señorita Fortuna, por favor. Relaje. Relaje el Coxys, ¿vale? Relaje el Coxys. Quiero tirar también la R. Oh. Vale. He levantado a ambos. Yo más no puedo hacer, creo. O sea, yo más creo que no puedo hacer. A ver, hombre. Querer es poder y yo quiero mucho, pero... Pero claro. Es que pinta fea la cosa. O sea, bueno, le levanto por los aires. No tengo maná. No puedo hacer... No puedo hacer mucho. O sea, no tengo... Joder, es que quizás un par de autos por ahí. Traviesillos. Un par de autos traviesos. Pues a lo mejor cambiaba mucho el asunto, ¿no? Bueno, pobre Chaya. A lo mejor se la marca. A lo mejor no. No me quiero quedar, gente. A lo mejor pensáis que soy un troll de las cavernas, ¿sabes? Pero en principio está bien. O sea, no se va a morir nadie. Está todo guay, la verdad. Bueno, con el Mejai pegamos unos... Dios, que pegamos unos cebollazos. O sea, pegamos unos guantazos que... Que son dignos de estudio, ¿eh? O sea, esos guantazos. Aquí alguien tiene que venir a hacer, pues, un procedimiento exhaustivo. O sea, aquí alguien tiene que ver esta mierda. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué barbaridad? 16-3 con Hanapé. Bueno, por la puta cara. Por la puta cara porque mole porque es la moda, ¿sabes? O sea, y a chuparla. Bueno, pues guay. Vamos a pusear, gente. Pusemos todo. Yo me hacía tanto el Elder como el Nashor. Porque se puede, ¿verdad? Aunque esto... No sé cuándo mierda es respawn, ¿eh? O sea, bueno, esto está bugueado, ¿no? Evidentemente, servidor PBE, doing PBE things. Por aquí... Oh, wow, 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 wow. Vale. Dejamos una Q. Aquí hay que tener un cuidado, banda. Aquí hay que tener un cuidadito. Pero bastante potente, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le pegamos la W? Ahí está, le pegamos la W. Ofrecemos un poquito de visión con ello. Ahí está. Ofrecemos visión, más que nada, por el tema de la precisión infalible, ¿vale, gente? Hostia. Eso hizo llorar al niño Jesús, ¿eh? Bueno. Esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado. ¿Nos escapamos? Yo digo que sí. Yo digo que también. Yo digo que... Demacia. Bueno, está bastante guay. Amigos, amigas, espero que os hayan gustado el contenido de hoy. Si es así, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un besito y hasta el vídeo mañana. Además, enlace en la descripción para venir a Twitch, que estamos para en directo, hombre. No te lo pierdas. Un besito. Chao, chao. Chau. 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 Chau.